Bienvenidos a LineoJack, aquí tenemos un gallito habanero, Kikiriki Digo Kikiriki porque tiene el tamaño de ellos, de 15 centímetros de alto Bueno, el título dice, enfermedades de gallos en patas, que son hongos Como no los pueden apreciar, ven acá, que están ahí ¿Cómo curo esto? Bueno, yo lo he curado de dos formas diferentes Y ambas sin gastar dinero, ya que me han dicho que no, que pierden mucho dinero La primera es dejarlos, ellos solitos se limpian Mira, ellos solitos se limpian su hongo y queda lista su patita, como normal Bueno, ¿Cómo les vamos a ayudar a esto? Vamos a usar lo que viene siendo alcohol para limpiar las heridas y todo Yo uso alcohol en gel Que tenemos aquí Para que le limpie Ya después de eso uso este La verdad se lo dieron a mi papá en el liste, es para personas No es uso veterinario, es para personas Pero he notado mejoría en el aspecto de estos animales De sus hongos, de sus pies Bueno, ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a quitar toda la capa grande de hongo O sea, todos los volúmenes grandes Y después vamos a untar alcohol Y al último, nuestro querido miconasol ¿Vale? Sí, tranquilo Si se dan cuenta, el hongo abarca mucho al animal A esto me refería con excesos Aquí esto ya no es piel, ya es hongo Y hay que quitarlo Yo lo quito con las tijeras Bueno, con el corta uñas Con mucho cuidado Ya después es cuando proseguimos con el alcohol Si se dan cuenta, aquí tenemos ya lo que viene siendo la piel Pero esto ya no es piel Es muy importante cortar este muy bien Porque llega un tiempo en donde el hongo ya deja de ser hongo Y hace que nuestro animal, como en este caso, de este lado Pierda su dedo Aunque todavía lo siente, pero ya Literalmente ya está cortado el dedo En muchos de los casos Este En muchos de estos casos, pues pierden los dedos en el animal Pero Lo que nosotros intentamos hacer es que se cure solito Enseñarle a limpiar sus manos, a sus dedos, pues Este es demasiado escándalo Bueno, ya que tenemos limpio Aquí ya vemos la carnita rosita Empezamos a usar lo que viene siendo el alcohol Para desinfectarle toda la zona Es recomendable llegar hasta la zonita rosita Para que nuestro medicamento empiece a actuar No es necesario que lastimes a tu gallo O traumándolo con todo Limpiarle todo el pie Con que llegues a una zona Empieces a desinfectar esa zona Pues Nuestro medicamento va a hacer efecto De ahí vamos a partir Obviamente la zona que Que curemos es la que va a estar más Activa Más limpia En los próximos días Esto hay que hacerlo De preferencia diaria Para que no pierdamos Lo que viene siendo el efecto de la medicina Dejamos que se rea un poco Y empezamos a untar lo que viene siendo nuestra medicina Que se absorba De hecho si Si a la hora de limpiarle El hongo Puedes este Mojar Humedecer sus pies Es un poquito mejor Porque les duele menos El hongo se hace más suave Ya que se haya absorbido Untamos Ya tranquilo No importa que se lo unte sobre el hongo En realidad Se va a absorber He visto que cuando se lo unto Directamente si funciona Sin necesidad de limpiarlo Pero el efecto tarda más Aquí lo vamos a untar Para que En la manita lo untamos No la limpiamos Pero la vamos a untar Para que se ensuavezcan Después El hongo El curar a tus gallos O gallinas De este tipo de hongos No es caro La verdad es que no es caro Porque yo como dije El medicamento es de uso humano Y funciona de maravilla con ellos Lo caro Lo caro sería el tiempo Porque hay que hacer esto Ya les dije que diario Si se puede El alcohol Puedes usar alcohol del normal Que tenga bien untadito sus patitas Lo deja solito un rato Que se desestrece Y se vaya Y realmente no es caro Y realmente no es caro Bueno chicos Así curo este hongo En los siguientes días O las siguientes semanas Que toque video Seguire Seguire subiendo Como va el El proceso de este animal Para que vean Y crean Que es verdad Que se cura No es como que digan No mames Ese pollo ya se va a morir O Que no se cura Porque muchos Tienen la creencia De que no se curan estos hongos Que así se viven Hay otro tipo de hongos Que es En mi caso Que este es hongo de humedad Que Viene temporalmente Y se va Que es fácil de erradicar Hay otros que no Que cuesta más Pero igual sirve Yo he tenido de los dos hongos Y los he curado Pero en el próximo video Seguire enseñando Como va el proceso De este animal Para que ustedes puedan creer Como se solucionan los problemas Sin gastar mucho Pero siempre hay que ir Con la opinión De un veterinario Recuerden que ellos Son los que estudian También hay pocos Veterinarios que saben De aves Pero hay que buscar Uno que sabe Que sepa de gallos De gallos O de aves En este caso Los veterinarios De pueblo Son los que más Se especializan En este tipo De aves Así que pues Les recomiendo Que busquen Uno de pueblo Bueno Esto ha sido Todo En Line o Jack Nos vemos Hasta la próxima